Hola soy Tyron y te contaré mi historia. Yo estaba con mis amigos Pablo Félix y Velo cuando Pablo me dice Oye haces huchado sobre de que hay un cerro y que ahí hay muchos tesoros. Entonces planeamos ir en la noche y fuimos a ese cerro y caminamos y llegamos a la cueva y empezamos a cavar cuando siento que alguien me tocaba volteo y veo a un buende y me empezó a atacar. Cuando me estaba atacando llegaron mis amigos y Velo le dio un golpe y lo dejó tirado en el suelo. Entonces fuimos al carro pero cuando Velo iba a entrar apareció el buende y lo empezó a atacar y entonces nos dimos cuenta que no era un buende sino un drogadicto que se había colado en la cueva y entonces arrancamos y fuimos a nuestra casa y no pudimos dormir.